bienvenidos mis amigos mis amigas antes de nada darles los buenos días por supuesto y antes que nada ya que nos hemos puesto la camiseta de brasil para dar esta enseñanza felicitar al noble pueblo brasileño porque está haciendo unas series bíblicas realmente preciosas así que esto se les va a contar como justicia seguro y nosotros estamos muy bendecidos de poder verlos el camino que han tomado en dar una programación en cuanto a series bíblicas que ya nadie tiene alrededor del mundo así que nos alegramos y seguro que en brasil están saliendo de ese sincretismo que los ha tenido ahí muy ignorantes durante mucho tiempo verdad así que sabemos que ahí va a haber un buen remanente un buen ramillete de preciosas y preciosos para el eterno elohim bendito sea entonces estamos hoy con el tema de las raíces de amargura las raíces de amargura la mayor parte de las veces las raíces de la amargura vienen por sacar los pies del tiesto y y meterse en sitios y lugares que que no nos pertenecerían verdad o que son muy temerarios porque requieren un un suelo que quizá para el que quizá no estemos preparados para el que quizá nuestras raíces no estén preparadas verdad para ese traslado no es el caso de las raíces hebreas y los que van a investigar ahí a las raíces hebreas en muchas ocasiones se convierte en un sacar los pies del tiesto e irse por derroteros que que no llevan a nada y que llevan a más confusión y llevan a más vender la verdad alcanzar una verdad mayor para acabar vendiéndola igual por lo cual el pecado es mayor y entonces estamos hoy con este tema raíces de amargura vamos a ver primero en hebreos 12 15 al 16 en la epístola de los hebreos 12 15 al 16 dice así leyendo mucha reverencia en el nombre de nuestro patrón en esta bella mañana dice velar para que nadie sea privado de la gracia del ojín de la jesed del ojín para que ninguna raíz de amargura o raíz amarga retoñe ni obsturbe ni por ella llegue a inficionarse la comunidad que no haya ningún disoluto o impío profano como es Saúl que por una comida vendió su primogenitura así que hay que velar velar para que nadie se vea privado porque puede ser privado una vez después una vez después de haber conocido la emet la verdad pueden ser privados de la jesed del ojín de la gracia del ojín porque si una raíz retoña algo que ya has superado dejas que vuelva a retoñar entonces te puede turbar a ti y a los que la escuchan y esa raíz de amargura muchas veces tiene que ver con no ver el propósito de el ojín en las cosas que el ojín hace en lo que te toca ver en los demás no entiendes el propósito y eso puede llegar a ser una raíz de amargura y como tú no lo comprendes vas a trasladar esa ignorancia y esa necedad a los que te oyen ¿verdad? entonces esa raíz de amargura muchas veces puede ser también un conocimiento que te viene grande un conocicierto que lo conviertes en conocimiento porque te viene grande y entonces te sirve de de amargura porque no puedes vivirlo ni ni hacerlo vigente en tu vida y entonces se te convierte en estorbo puedes estorbarte a ti mismo y estorbar a los demás te privas de la gesé de la gracia del ojín de esta manera haciendo retoñar raíces de amargura entonces vamos a más porque dice que que esas raíces de amargura te llevan a ser disoluto o impío como Esaú ¿por qué Esaú el profano fue un disoluto? porque vendió su primogenitura la primogenitura tiene que ver con haber sido primicia haber sido pionero si quieren hay muchos en las raíces hebreas que se jactan de haber sido pioneros en raíces hebreas pero de que les vale si han sido igual profanos son profanos y han vendido la verdad la verdad que se les dio como primicia que incluso es verdad puede ser hasta verdad que fueran pioneros en la instalación del conocer la perspectiva hebrea la hebrea de verdad de cruzar al otro lado de entender las cosas bien pero si luego al final han acabado vendiéndolo han acabado vendiendo esa primogenitura esas primicias de ser ellos mismos primicias porque han hecho retoñar esas raíces de amargura como pues esas raíces de amargura tiene que ver como he dicho como he empezado diciendo saliendo sacando los pies del tiesto porque te metes en un sistema que no te pertenece y ya estás haciendo retoñar esas raíces de amargura entonces si esas raíces hebreas las pasas a ser tentáculos sionistas entonces ya te metes en una malversación y tú mismo estás vendiendo la verdad tentáculos sionistas haces tentáculos sionistas de lo que deberían haber sido raíces hebreas y entonces ya te vendes a un estado bestia que todo lo que hace es bestia y te vendes a un entendimiento de las escrituras bestia y promoción de la bestia entonces en en hechos 8 18 al 23 en hechos de los apóstoles 8 18 al 23 dice así la belleza de la palabra de poder 18 al 23 dice fíjense este fue otro profano al ver Simón llamado Bar Jesús el hijo de Jesús ojo a esto porque es otro prototipo de Saúl del profano ¿verdad? se convierten en profanos tanto mesiánicos como cristianos se pasan a un conocimiento profano saca los pies del texto se meten a la bestia ayuntarse con la bestia sionista que malversa las escrituras para beneficio de un imperio de un imperio bestia entonces este fue otro profano en el mismo ruag en el mismo espíritu de esa nefandad de eso que es nefasto dice al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se le daba el ruag el espíritu les ofreció dinero diciendo les ofrece dinero ¿por qué? porque todo para él es una transacción igual que los que predican raíces hebreas haciendo retoñar esas raíces de amargura es todo una transacción un predicar la palabra de poder predicar supuestos conceptos hebreos para recibir remuneración para vivir a costillas de los diezmos por ejemplo por ejemplo entonces este fue otro profano Simón y les ofreció dinero a cambio de darme a mí también ese poder que reciba el Ruach Hakodesh el Espíritu Santo aquel a quien yo imponga las manos ¿para qué? para obtener ganancia y para obtener poder que es eso que te convierte en un profano que te hace que vivas en raíces de amargura entonces Pedro Kefa le contestó que tu dinero sea para ti que tu dinero perezca contigo en otras versiones pues has pensado que el don de Elohim se compra con dinero has pensado que el Ruach de Elohim se compra con dinero como has pensado del don de Elohim que es el Ruach de una manera materialista de una manera de que has creído que se transacciona también pues entonces tu dinero y tu materialismo va a perecer contigo ¿por qué? porque entonces ya has hecho un uso profano lo has profanado porque si has tomado una Torah que es espiritual y la llevas al terreno de obtener ganancia y poder ya lo estás trastornando y te estás trastornando a ti mismo y tu materialismo va a perecer contigo por cuanto has hecho como dijimos ayer uso de los utensilios de honra para participar de Babilonia como aquel rey entonces se pone fin a tu vida en esa misma noche ¿has pensado que el don de Elohim se compra con dinero? ahora el don de Elohim es el Ruach el don de Elohim es el Ruach HaKodesh el Ruach HaKodesh que está en el hombre repartido como don el don del don del Ruach HaKodesh del Ruach HaKodesh entonces es un don es un don sin duda porque es un regalo ese Ruach HaKodesh que por cierto ahora está en proceso de retirada eso también ya lo estuvimos viendo porque se están cumpliendo 120 jubileos y la gente ya no tiene ni alegría de vivir ¿por qué? porque se ha vendido a la mentira lo han profanado todo y entonces el alma mismo de ellos está descontenta está triste entonces es un don de Elohim es un regalo de Elohim que no se puede comprar con dinero porque porque el don de Elohim se da sin medida y y no no depende de tu posición económica ni de tu estrato social por mucho caché que te des a ti mismo y por mucho cartel eso no va a depender del cartel que te des ni el caché que te des ni lo arrogante que te vendas para que te diezmen y lo y lo lacerante que seas para los oyentes a cambio de chantajearles y sobornarles para que te den diezmo ¿verdad? entonces es lo mismo es la misma jugada que este Simón profano porque dice pensó que el don de Elohim se compraba con dinero ese poder de Elohim esa administración del Ruach se iba a ganar con materialismo con conocimientos humanos con esas raíces de amargura no el don de Elohim es Ruach ¿verdad? y y si y si hay alguna manera de adquirirlo es por la fe por la fe en Yahshua HaMashiach y en esa fe no te puedes mover si lo piensas todo de una manera materialista y comprendes el mismo don que es el Ruach como como un medio para alcanzar tus propósitos materialistas ¿verdad? entonces dice en este asunto en este hasta el 23 dice en este asunto ¿en qué asunto? en el asunto del reino de Elohim vosotros Esaús de la vida que estáis vendidos a Edón de Esaú y Edón de Edón viene Roma que estáis vendidos a Roma vosotros materialistas que pensáis en todo de una manera materialista para adquirir poder para adquirir influencia y capacidad sobre la gente ¿verdad? para compartir esas raíces de amargura vuestras ¿verdad? porque eso es lo que queréis que retoñen esas raíces de amargura vuestras ¿verdad? con mucho respeto para los oyentes para la amada del Mashia pero me refiero a ese prototipo de hombres como Esaú o como este Simón el Mago entonces dice tú no tienes parte en este asunto ¿en qué asunto? en el reino de Elohim no pueden comprenderlo siquiera no tienen parte ni suerte en el reino de Elohim ni en la administración del reino de Elohim lo que ministran es otra cosa lo que ministran son raíces de amargura para amargura materialismo necedad en este asunto tú no tienes parte ni suerte ni herencia porque tu corazón no es recto delante de Elohim para que tú entiendas las cosas espirituales lo ruajot lo espiritual el don de Elohim para tú entenderlo tienes que tener un corazón recto delante de Elohim y esos no son corazones rectos sino que se han desviado como se desvían las raíces y muchos ellos en las raíces hebreas se han han hecho intrínculis donde no debían ¿verdad? entonces han arraigado donde no donde no había nada donde no debían y ellos mismos no han sabido ser esos pioneros esas primicias esos primogénitos han vendido eso dice por una sola comida por una sola comida que en muchos casos es solamente el sentirse superiores el poder sentirse superiores el poder el poder sentirse sentirse satisfechos en algún sentido ¿verdad? pero realmente no les llena ni les compensa porque el don de Elohim no se compra con eso ni el reino de Elohim lo entienden entonces la llenura la vives cuando entiendes el reino de Elohim eso es llenura de vida entonces por eso en este asunto no tienes tu parte ni herencia pues tu corazón no es recto delante de Elohim tu corazón no es recto delante de Elohim olvídense y olvídense también cristianos que no sean rectos de corazón de obtener nada y de decir y de pasarse la vida diciendo que 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 es a por los pecadores a por los que vino y que y que no no si tu corazón no es recto delante de Elohim no vas a arraigar donde debes y al no arraigar donde debes todos tus conocimientos van a ser para nada porque no tienes un corazón recto si tienes un corazón recto sin embargo por muy errado que llegues a estar al final vas a entender porque eres buena tierra y estás bien arraigado bien fundamentado tus raíces son hebreas pero en el mejor sentido en el cruzar al otro lado no en quedarte en la en la tesitura y en el plan de Saúl vendiendo tu primogenitura y de y de Simón que quiere adquirir poder sobre sobre la base del dinero del materialismo ¿verdad? entonces tu corazón no es recto delante de Elohim por tanto no tienes parte ni suerte todos los que predican raíces hebreas supuestamente raíces hebreas todos los que están en el mesianismo tu corazón no es recto delante de Elohim arrepiéntete pues de esa tu maldad y pueden incluso que no sean sionistas pero su corazón igual no es recto de Elohim porque son sionistas en la base que es en no entender al masía entonces ya con eso ya están desviados y con eso ya han dejado retoñar esas raíces de amargura que los tienen los tienen supurando ya pura 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 llaga porque porque al no entender al masía es siempre se meten ya en una adoración nada más que al padre y no tienen respiración ni nefesh ni siquiera para adorar al masía entonces están echados a perder totalmente son raíces de amargura verdad y sus cánticos están llenos de amargura porque del corazón del hombre conquistado por el ruaj de Elohim brota la alabanza a Yahshua HaMashiach todo lo que se le alaba es poco pero ellos tienen cuidado de esto esto es pura amargura puro vivir en amargura verdad teniendo cuidado de no idolatrar al mismo al mismo masía entonces es amargura más amargura verdad aunque sean sionistas estamos hablando de los mejores mesiánicos pues estos también están echados a perder entonces por eso en este asunto no tienes ni parte ni suerte porque no comprendes el corazón de Elohim no eres recto delante de Elohim no comprendes el plan no comprendes el reino arrepiéntete pues de esa tu maldad y ruega al patrón a ver si te perdona ese pensamiento de tu corazón porque veo que tú estás tú estás ese prototipo de hombre es Saúl edomizado romanizado que todo su discurso acaba acaba en Roma por muchas vueltas que dé verdad porque vende su primogenitura vende la verdad por la adquisición de poder por la adquisición de materialismo verdad contempla el don de Elohim el mismo Rúa como una transacción entonces en miel de amargura en amargura de la hiel y encadenado por la maldad en otras versiones dice y en prisiones de maldad veo que estás donde cayeron los ángeles caídos y donde están en prisiones de maldad pues todos estos que ministran toda esta toda esta imposición porque fíjense que lo que le empieza a llamar la atención a Simón el Mago es la imposición de las manos verdad esa imposición ese imponer a los demás ese controlar ese ese controlar quien entre quien sale y ese poder sobre la congregación ese mesmerismo esa capacidad de atraer las miradas de atraer protagonismo carnal esa imposición de las manos es lo primero que llama la atención de estos Simones que son que que contemplan todo de una manera materialista verdad de una manera de una manera materialista vendiendo mística y vendiendo espiritual porque encima es que es mago son son magos son son predigitadores verdad engañan a la vista y y lo venden como si están ministrando Torah pero en verdad están ministrando alquimia de palabras verdad porque son son eso magos magos que que toman de los conocimientos caldeos y de la persuasión caldea entonces pues en prisiones de maldad están todos estos al igual que los caídos porque es que son caídos están en prisiones de maldad ministrando todo esto y estas raíces que no son que no son hebreas ni mucho menos sino que son tentáculos de la misma bestia tentáculos de pulpo de la bestia porque en la bestia tiene brazos por doquier y entonces les toca les toca a ellos y y son tentáculos ellos mismos de de tanto brazo de la bestia porque es que no pueden escapar lo entienden todo de una manera materialista verdad y y no quieren que nada se lo discuta y ni siquiera hacen mención de otras de otras voces que que puedan discordar con ellos verdad y entonces ni siquiera ni siquiera nombran una alternativa a lo que ellos predican entonces eso ya les muestra como como tentáculos de esa de esa bestia materialista y acaparadora verdad por mucho que prediquen en contra del ego y todo eso lo los primeros que quieren acaparar las miradas son ellos que quieren acaparar dinero lo primero diezmos dinero y protagonismo sobre todo poder sobre la congregación verdad ellos eh liquidan a quien a quien se oponga en sus ministerios en sus chats en sus en sus iglesias verdad lo 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 excomulgan verdad y eso es lo que hay al referente de de estos magos de estos alquímicos de la palabra se muestran como mansos saben hablar acompasadamente o en gritería para llegar eh más a intimidar a las personas pero al final todo es lo mismo porque son y entienden todo de una manera materialista verdad aunque lo disfracen de guerra contra el ego que es lo que de lo que lo disfrazan hoy verdad entonces están encadenados por la maldad en su misma maldad están encadenados verdad por mucho que ministren biblia no van a entender nunca y están encadenados en la maldad por eso ya para acabar en mateo 3 10 fíjense lo que se les va a hacer a estas raíces que se hacen llamar raíces hebreas o que se hacen llamar también raíces cristianas verdad porque hay quienes quieren rescatar esas raíces cristianas esa moral en occidente tan devaluada verdad quieren rescatar esas raíces cristianas pues yo les voy a decir donde van a acabar todas esas raíces en mateo 3 en mateo 3 10 en el evangelio de matiyahu 3 10 dice ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles de esos árboles que no han dado fruto por supuesto de esos árboles que pues entendiéndolo todo de una manera materialista pues no tenían manera de de dar fruto aparte que se enfocaban solo en las raíces y no en los frutos esto es una máxima de todos los que ministran eso incluida por supuesto raíces hebreas se centran en las raíces en si eres israel en si tu apellido empieza por z en si en si en si vas a viajar allí al estado de israel o asociarte allí y y no piensan en los frutos en dar frutos de verdad en dejar el materialismo en no vender la verdad en el el contemplar el el don del ruach como lo que es un regalo y así vivirlo y así darlo un don gratis gratuito del todopoderoso verdad entonces ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles de todos los árboles porque dice y todo árbol que no de buen fruto fíjense que hasta incluso pueden tener fruto como hemos dicho antes incluso pueden oponerse al sionismo pero es lo mismo porque no dan buen fruto no entienden al machiak ni quieren entenderlo y relegan y reniegan de todo aquel que les presente las razones de de conocer al machiak verdad gloriándose en el en el conocer al ojim que es de lo que hay que gloriarse otro 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 gloriarse no hay porque si no te conviertes en un barjesús en un en un simón barjesús y en un y en un esaú verdad vendes la verdad entonces vendes la verdad por cierto también a diciendo que que el machiak no es el ojim al judaísmo por mucho que prediques en contra del sionismo pero bueno eso hasta ahí entonces dice ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles y todo árbol todo árbol no excluye a ningún árbol aunque de fruto pero no es bueno da fruto pero no es bueno y todo árbol que no de buen fruto será cortado y que más y arrojado al fuego y quien es arrojado al fuego los que adoran a la bestia y a su imagen fueron arrojados vivos y a su marca de la bestia y se someten a la marca de la bestia por una vía o por otra acaban arrojados vivos al lago de fuego y ahí van a estar todos estos que se han contentado con las raíces y y ya por último decir que no es lo natural fíjense que esto es profético esta palabra de Matillajo 3.10 porque lo natural no es que el hacha esté sobre las raíces sino sobre el tronco lo natural es que el árbol se corte por el tronco no por las raíces pero aquí en profecía proféticamente nos habla nuestro Mashiach de que habría árboles que se situarían mal se ubicarían mal en el plan de salvación y entonces se les cortaría desde las raíces y al final no les queda ni raíz ni rama como dicen otras escrituras y hasta aquí Shalom a todos besos y abrazos para todos y todas desearles buenos días y y hasta otra si el ojir lo permite besos y abrazos para todos y todas Shalom Shalom Shalom